Es evidente el resquebrajamiento del partido otrora, otrora hegemónico. No está aceptando opositores, eso lo dijo muy claro. Y bueno, puede ser parte de una estrategia. No hubo oradores en contra. A ver, acaba de haber una declaración que hace donde dice que quieren expulsar, está en punto de expulsar a Dulce María Chau. Yo creo que no debemos perder de vista que el ciudadano, los ciudadanos, están exigiendo que los partidos se actualicen, que los partidos se renueven, que los partidos tengan más que la apertura, el sentimiento y la convicción de resolver las causas ciudadanas. Tengo la confianza, ya no sé si eres de la armadera roja, del colectivo o del PRI. Mira, vuelvo a lo mismo. Antes que nada somos ciudadanos. Y un ciudadano... No, no, no. Bueno, a ver... No, pero no desde el punto de vista como se entiende. A ver, un político y un ciudadano es diferente. Lo que pasa... Una cosa es un ciudadano apolítico que casi no los hay. Un ciudadano apolítico.